¿Qué piensa usted? No sé en los otros nueve estados donde les han estado dando licencias de conductor a los indocumentados, si su política también es de no entregar esos datos, esa información privada voluntariamente a las autoridades. Pero aquí en California, abogados, expertos en la materia me han dicho que cada vez que el Departamento de Inmigración solicita la data, la información que tienen en sus bancos de datos de indocumentados que han obtenido la licencia, el Departamento de Motores y Vehículos se las está dando. Por ese motivo, una medida preventiva que nosotros estamos proponiendo en la próxima reunión que vamos a tener con el presidente del Senado de California, Kevin DeLeón, es que introduzca una iniciativa de ley para prohibirle a las autoridades del Departamento de Vehículos que entreguen ningún dato a las autoridades de inmigración, a menos que sean delincuentes peligrosos y se tenga el dato y la prueba en ese sentido. Existe una ley, la ley de la confidencialidad. Existe. O sea, que solamente la puede pedir un juez a través de la corte y tiene que ser un juez de cualquier persona. Esa ley se puede aplicar aquí. Sí, pero la cosa es que, como decía el señor Mario Villa de Mexicados Unidos de Ciudad Guzmán, como las cosas están un tanto ambiguas, en este clima antimigrante, cada funcionario hace lo que le plazca y entonces en este momento personas con prejuicios raciales y étnicos, con sentimientos antilatinos, se sienten envalentonados por este clima que ha creado Donald Trump y están entregando la data. Y para que quede eso clarificado, si se pasara una ley, entonces ya tenemos algo más fuerte en que apoyarnos para que esto no siga sucediendo. La verdad que hay 10 estados que en total que le otorgan licencia a las personas indocumentadas. Y eso es mucha información porque estamos hablando de 14, 15, 16, 17 y si quieren aumentan un poquito más millones de personas que están en esta situación. O sea, realmente, ¿quién puede decir cuánto exactamente son? Mario Villa, de aquí para adelante, ¿cuál es lo que ustedes piensan hacer para poder torcerle un poco, quebrarle o doblarle la mano al gobierno para que no nos mire tanto como ciudadanos de cuarta categoría? Bueno, lo que tenemos que hacer es, primero, que entiendan que nosotros venimos a los Estados Unidos a dejar nuestras vidas, a proporcionar nuestro trabajo, a pagar impuestos. No somos enemigos de Estados Unidos, somos aliados de este país, lo queremos mucho, lo respetamos. Entonces, queremos que se nos vea de esa manera, con ese tipo de respeto. Tampoco es cierto que la inmensa mayoría de los mexicanos somos criminales o delincuentes. No, un tamaño no aplica a todos, hay de todo en todas las razas. Entonces, venimos a trabajar, yo llegué indocumentado, yo salí adelante en este país, me fui a la universidad, me gradué, tengo un título universitario. Entonces, venimos a caminar por la vía derecha, venimos a prepararnos, venimos a contribuir en este país. Queremos que se nos vea del lado positivo. Sí, la verdad es que no han valorado mucho nuestro aporte, ni tampoco nos han visto en la real dimensión que nosotros los hispanos totales podemos aportar esto. Cecilia Rodríguez, ¿qué vamos a hacer con estos niños? ¿Qué vamos a hacer para poder hacerle entender a este gobierno que los niños no son de Centroamérica, los niños no son hondureños, salvadoreños, los niños son niños? Así es. Bueno, yo creo que nosotros como líderes tenemos que luchar y darle entender a este presidente de que tenga piedad por los niños, ¿verdad? Y que espero yo que algún día se arregle esto y que no sea mucho tiempo, ya que Obama tuvo la oportunidad de haber hecho bastante por estos niños y no lo hizo. Bueno, pues ahora esperamos que a este gobierno se le ablande el corazón más que todo y que piense en sus hijos primero y después que diga, pues, mis hijos fueron niños. Sí, también puede, mucha gente que no está viendo puede decir que los primeros que tienen que pensar en sus hijos son las madres que los dejan venir solos. No, también nosotros hemos cometido algunas faltas graves al respecto a esto. ¿Cómo es posible que una mujer que tiene un hijo o un padre, no es cierto, los mande solos? Estamos hablando de niños que han llegado en brazos, tres años, cuatro años. Es que la desesperación, la verdad, es muy grande. A veces que esto de no saber a dónde va hace que las personas, como Moisés, no es cierto, que lo pusieron en una canasta y lo dejaron en un río, pues, la verdad que tomemos el ejemplo y quién puede tirar la primera piedra, simplemente los tenemos aquí y veamos cómo podemos ayudar a todos estos niños. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias a ustedes. Los esperamos en nuestro próximo Frente a Frente. Muchas gracias.